¡Convergencia! ¡Convergencia! Y cambiando los actores de reglas legales y constitucionales van a acorralar al presidente Uribe y de paso cambiar las mayorías con que cuenta el gobierno en el Congreso. Es decir, se busca de manera calculada y mezquina asestar un golpe al presidente Uribe y acabar con la institucionalidad del país. Si un congresista delinquido, la justicia debe castigarlo. Si un congresista ha actuado con rectitud y honestidad, que la sociedad se lo reconozca. Se revive además la intención de algunos partidos llamados mayoritarios de acabar con las minorías políticas, es decir, de restringir los espacios democráticos del país para quienes pensamos distintos al bipartidismo. Subir el umbral al 5% a partir de 2014 significa ni más ni menos que quien no tenga 750.000 votos no podrá tener curines. Esto es antidemocrático. Por ello esta reforma no puede ser aprobada por el Congreso. Nuestro partido apoya la decisión del gobierno de extraditar a la cúpula narco paramilitar, seguiendo el intento. No estaban reparando a las víctimas. No estaban diciendo la verdad. Entonces, lo mejor frente a esto es que paguen condenas más fuertes en los Estados Unidos.